Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar este hermoso tejido, que yo no lo conocía, me lo enseñó el amigo Gabriel Paiva, así que muchísimas gracias por este aporte y manos a la obra para ver cómo se hace este hermoso tejido de un tiento. Bueno, comencemos con este tejido que es muy sencillo, por ahí un poquito complicado el comienzo. Tengo el palito al que quiero cubrir, ¿ven? Donde estuve practicando. Y la lesna, vamos a empezar con la lesna. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a presentar el tiento de esta forma, con el lado de la grasa hacia nosotros y de la flor hacia abajo. Y vamos a envolver, yo voy a envolver 7 veces, pero ustedes pueden envolver toda la cantidad de veces que quieran, eso es a gusto de cada uno y de la cantidad de surquitos que quieren que se forma. Así que comencemos. Una vuelta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora hago así, las aprieto un poquito para que queden bien marcadas, saco la lesna y las aprieto, ¿ven? Para que formen una especie de resorte. Ahora presentamos el tiento sobre nuestro relleno, ¿ven? Y envolvemos, sin que se desarme ninguna vuelta, ¿ven? Una vez que lo tenemos presentado así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el primer rulito que formamos y vamos a pasar el tiento por ahí, ¿ven? Con el lado de la grasa hacia nosotros, fíjense. Sostenemos y lo vamos llevando. Que quede siempre con la grasa hacia el frente. Una vez que hicimos esto, ahora lo que vamos a hacer es ajustar como que fuéramos a hacer un nudo, ¿ven? Vamos ajustando. Una vez que ajustamos el tiento nos quedaría más o menos así, ¿ven? Fíjense. Ahora lo que hago para que el tejido me quede bien ajustado a nuestro relleno, con cinta pego la colita para que no se mueva. ¿Ven? Ahora comenzamos el tejido que es muy simple. Vamos a pasar la lesna por dentro de cada rulo que hemos formado, ¿ven? No por debajo, sino por dentro. Así, de esta forma. Ahí. Y por ese lugar vamos a pasar el tiento con el lado de la grasa hacia nosotros. ¿Ven? Que quede envolviendo. Y a medida que va envolviendo, va a ir descubriendo la flor y va a quedar la flor hacia nosotros. ¿Ven? Ahí, ajustamos y ajustamos firme. Ahora, con el que sigue, pasamos la lesna por dentro del rulo. Por ahí pasamos el tiento. Lo ajustamos firme. Y volvemos a repetir, ¿ven? Pasamos la lesna por dentro del rulo. Pasamos el tiento por ahí con el lado de la grasa hacia nosotros. A medida que vamos ajustando, se descubre la flor, ¿ven? Ajustamos bien firme. Continuamos. Pasamos la lesna por dentro del rulo. Pasamos la lesna por dentro del rulo. Por ahí pasamos el tiento. Pasamos el tiento por dentro del rulo. Ajustamos. Y lo acomodamos para que quede bien en su lugar. Y vamos a completar toda una vuelta cuando lleguemos a pasar la lesna. ¿Ven? Por el primer rulo. ¿Ven? Por el que está la colita. Fíjense que voy a pasar por el rulo que está la colita. Paso por dentro. Recuerden que es por dentro, no por debajo. Por dentro. Paso el tiento y ajusto. Ajusto firme. Cuanto más firme, mejor. Y acá tendríamos completada la primera vuelta. Y a partir de este punto, el tejido va a ser así. Siempre vamos a pasar por debajo de un rulo por medio. Fíjense que acá están las vueltas, ¿ven? Acá habría tres. Uno, dos, tres. A esta, la dejamos. Dejamos una. Levantamos la que sigue. Pasamos por dentro del rulo, ¿ven? Con la lesna de esta forma. Hacemos lugar. Por ahí pasamos el tiento. Como ya saben, con la grasa hacia nosotros. Vamos ajustando. ¿Ven? Y se va formando un rulito nuevo. Y ajustamos bien firme. Bien, bien firme. Cuanto más firme, mejor. Y además, más se agarra el tejido a nuestro relleno. Continuamos uno por medio. Pasamos la lesna por dentro del rulo. No por debajo, sino por dentro. Por ahí pasamos el tiento. Al ajustarlo, tiene que formar otro rulo. ¿Ven? Y lo ajustamos bien firme. Se pueden ayudar para ajustarlo firme. Sostenerlo con el pulgar. Y llevamos hacia la izquierda. ¿Ven? Bien firme. Continuamos uno por medio. Salta uno. Por debajo de uno. Pasamos la lesna. Ajustamos. ¿Ven? Bien firme. Lo sostenemos con el pulgar. Bien firme ahí. Continuamos. Siempre vamos a dejar uno. Recuerden eso. Siempre. Continuamos sobre uno bajo uno. Pasando la lesna por dentro del rulo. Siempre el tiento va a entrar con el lado de la grasa hacia nosotros. Ajustamos. ¿Ven? Ahora deja uno y pasa por dentro del rulo siguiente. Pasamos el tiento por ahí. Ajustamos firme. Después de ajustar podemos hacer esto. Mire. Así. Así nos ayudamos a hacer la pasada siguiente mucho más fácil. Ahora continuamos. Sobre uno por dentro del rulo siguiente. Siempre va a saltar uno. Ajustamos firme. Llevamos hacia abajo de esta forma. Continuamos. Siempre dejando uno. Continuamos. Deja uno y entra en el siguiente. Ajustamos. Continuamos. Bueno y repetimos este procedimiento siempre. Siempre va a ser lo mismo. Va a dejar uno y va a pasar por dentro del rulo siguiente. Así hasta cubrir el largo que queramos. Ahora yo lo voy a avanzar un poquito para que ustedes vean la trama que se forma. Y de paso les voy a enseñar cómo agregarle un tiento cuando se nos termina. Y después de varias vueltas miren cómo va quedando el tejido. ¿Ven? Y acá se me quedó corto el tiento. Así que le vamos a agregar uno nuevo de la siguiente forma. Es muy fácil. Volvemos a pasar el último rulo por el que entramos. ¿Ven? Hacemos lugar. Y por ahí vamos a pasar el tiento nuevo. Lo pasamos con el lado de la grasa hacia nosotros. Llevamos. Dejamos una colita. ¿Ven? Ajustamos. Y continuamos tejiendo con normalidad. Si quieren también lo pueden pegar con cinta o lo sostienen con el dedo. Acá completé una vuelta y llegué al tiento ingerido. Me toca pasar por debajo justo del tiento ingerido. ¿Ven? Que el rulo se afloja. Bueno, no se preocupen ustedes por esto. Lo levantan. Pasan por ahí. Ajustan. Y después, sosteniendo la colita y el tiento corto, vuelven a ajustar esa pasada. Ahí. Ahora continuamos. Dejamos uno por el que sigue. Que también es la colita. ¿Ven? Que también se aflojó. Pasamos el tiento por ahí. Ahí. Ajustamos. Y seguimos tejiendo. Van a ver que cuando demos la próxima vuelta ya no va a pasar esto con las pasaditas y van a quedar bien firmes. Ahora voy a avanzar un poco más el tejido. Después de avanzar un par de vueltas ya podemos cortar las colitas que no se van a zafar. Las cortamos al ras y van a quedar bien disimuladas. Y terminé el tejido. Miren como quedó. Súper lindo. Ahora que vamos a hacer. Vamos a agarrar la liceta. Le vamos a dar un poco de liceta, no muy fuerte, para que cada pasadita se acomode bien en su lugar. Si quisieran le pueden poner pasta de jabón, yo no le voy a poner pasta de jabón porque no quiero que se vayan las líneas. Porque la pasta de jabón se va a meter entre la línea y va a quedar más liso. Quiero que quede áspero. Ahora con la liceta hago presión en el borde. ¿Ven? Y le paso la liceta de esta forma. Así. Voy a emparejar la última vuelta. Y también voy a hacer que se aprete bien la vuelta sobre el tiento y lo voy a poder cortar ahí al ras. Yo lo estoy cortando acá al ras porque el tejido está sobre algo que no tiene roce. Si fuera algo, si ustedes lo usan como pasador en unas riendas o algo y tiene roce y tienen miedo que se les desarme, a esa colita la pasan por debajo del tejido. Vamos a hacer lo mismo con el lado de atrás. Y acá tenemos terminado nuestro tejido de un tiento. Miren qué lindo queda. Queda muy, muy bueno. ¿Y qué les parece el tejido? Es muy fácil. Vieron que se hace muy fácil. Queda muy lindo. Se aprieta muy bien. Sirve para usar como pasador, como barril o también para tejer un cabo. Eso es a gusto e imaginación de cada uno. Bueno, espero que el video lo hayan visto claro porque se me hacía medio difícil filmarlo con la cámara entre medio de la cara y las manos. Es complicado. Bueno, si están viendo acá, es el perrito nuevo. No tiene nombre todavía. Si a ustedes se les ocurre qué nombre le puedo poner, dejen en la sugerencia y comenten porque estoy pensando qué nombre le puedo poner y todavía no se me ocurre. Hace dos días que está acá en casa es recontra travieso. Se mastica todos los cueros así que tengo que estar cuidando de no dejar nada a su alcance. Bueno, espero que el video lo hayan visto claro, que les haya gustado. Si les gustó denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias. Vuelvo a saludar a Gabriel por este hermoso tejido que compartió con nosotros. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, Wildimedia. ¡Chau! 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 Y ahora sí, nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero.